Frente a costas tuas mans, frente a terra un oso mar, brega, brega, sem parar, e sintió himno dovalo mar. Bueno, Juan, ¿qué valoración nos haría en el partido? Bueno, pues ha sido una pena por nuestra parte no haber podido mantener el nivel que tuvimos en el primer tiempo, porque yo creo que teníamos, por lo menos desde nuestro punto de vista, controlado sobre todo lo que venimos fallando últimamente en los partidos, que es mucha precipitación, muchas peleas de balón. Entonces, ha sido una pena que al arranque del segundo tiempo hayamos tenido ese bajón ahí, sobre todo en ataque, que ha provocado que se nos fueran en el mercado, sobre todo a base de contraataques. Entonces, un poco no preocupado, pero bueno, es un poco apenado de no haber podido completar un partido un poquito mejor. Bueno, la próxima semana recibís al Teuco, ¿no? Sí, tal como está la clasificación y la liga, pues para nosotros es vital, sobre todo porque jugamos en casa, y es un rival ahora mismo, un rival directo. Entonces, bueno, confiamos en acabar la primera vuelta sumando esos dos puntos y ojalá que también, aunque es una cancha muy complicada, en Novas. Entonces, bueno, un poco nuestras posibilidades de conseguir el objetivo de la permanencia yo creo que pasan por sacar esos dos partidos. Bueno, pues muchas gracias Juan. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.